Música Central de citas, hospital Iván Restrepo Gómez, buen día con quien tengo el gusto Doña Leidy cuénteme en que le podemos servir Acuerda la cita le queda para el día de mañana A las 11 debe estar 20 minutos antes en el área de admisiones Ahí le dicen en que consultorio la llaman, listo Que estén muy bien, hasta luego Mi nombre es Mónica Moreno Sepúlveda Soy patrullera, pertenezco acá a la institución de la Policía Nacional En el departamento de Antioquia, trabajo en Urrao, Antioquia Pues como mujer digamos que uno se siente como empoderado Porque uno siente que lo respetan, los niños lo admiran a uno Y es bonito, o por lo menos a mí me ha gustado mucho Pues digamos que eso era más que todo como un reto Yo vengo de una familia que es muy humilde de acá de este mismo municipio Y en mi familia pues nadie había sido profesional Hasta el momento nadie ha sido profesional Y me dije, me puse como ese reto yo misma Como de, ve yo quiero tener una carrera en la que mi familia se sienta orgullosa de mí Y pues creo que lo estoy logrando Para mí ser mujer es como la capacidad de poder hacer varias cosas a la vez Cumplir varios roles Por ejemplo yo, trabajadora, mamá, hija Pues muchas cosas tengo que hacer a la vez en mi diario vivir A técnica también Bueno yo como mujer aporto en mi labor El orden Como el apoyo en medio del sistema Pues como dice Hernán, soy como la secretaria de ellos Yo también tengo labores pues afuera instalando, reparando Pero soy la que más me encargo de las cosas de acá Que el provisionamiento, que las cosas en el sistema Pues porque igual ser mujer en un grupo de tantos hombres Eso ayuda un poquito porque no me toca tantas labores pesadas Me toca más que todo los labores de acá del sistema y eso Para mí ser mujer es sinónimo de fortaleza Es sinónimo de grandeza Es sinónimo de trabajo Es sinónimo de carácter Tanto como mujer en mi hogar Como en la empresa en la cual estoy Que es AUFUR Es tener la capacidad de gestionar Y crear unidad en cada uno de nuestros compañeros Igualmente con la comunidad en general Entonces para mí ser mujer es muy importante Damos vida Mi nombre es Mariana Montoya Trabajo como auxiliar de enfermería en el hospital Iván Restrepo Gómez Hoy quiero resaltar a todas las mujeres Que tenemos este arte de cuidar Que tenemos el arte de ayudar a todas las personas Y siempre colocarnos en el lugar de todos los pacientes Es muy satisfactorio para nosotros como enfermeras Poder ayudarle a todas las personas Más que todo cuando una persona está enferma De que usted le puede ayudar con su dolor De que ellos se sientan mejor Tratarlos con mucho amor Y que ellos salgan en buenas condiciones generales Es para nosotros muy satisfactorio como enfermeras Como mujer en la sociedad somos demasiado importantes Porque tenemos un don muy particular Que Dios nos regaló para amar Para acoger Para maternar Mujer es desde mi labor en el ámbito audiovisual Ese punto también de cambio ¿Por qué? Porque en el medio audiovisual En la industria del entretenimiento A lo largo de los años a la mujer Se le ha cosificado demasiado Se ha visto como un objeto de usar y de tirar Se le ha metido en muchos estereotipos Que realmente nos roban la identidad Y también se ha visto muy explotada en el ámbito sexual Entonces en la industria audiovisual Poder aportar desde mi lado femenino Mostrar esa cara de que somos inteligentes De que nuestra opinión cuenta De que podemos informar las problemáticas de la sociedad Y ser la voz de muchos aquellos que quizás no tienen voz Ser mujer para mí es ser una persona valiente Empoderada Ser alguien responsable Y con derecho a la igualdad de género Y derecho a la educación Como estudiante y como mujer En el entorno educativo Aporto liderazgo, apoyo Y más como demostrar Que los tiempos han cambiado Y que en ese momento Las mujeres tenemos derecho A nuestra educación Y a aportar y adquirir aprendizajes Pues que luchen por sus sueños Por más lejano que usted lo vea O por muy imposible que usted lo vea Sea ambiciosa Y crea en usted En síntesis Para mí ser mujer Es sinónimo de virtud Y entregar cada uno de estos valores A la sociedad Feliz día de la mujer Mi mensaje a todas En el día de la mujer Es que no nos dejemos robar Nuestra valiosa identidad Que si bien como mujeres Somos iguales a los hombres En dignidad Tenemos una autenticidad Que nos caracteriza Y nos hace diferentes Como sexo femenino Y eso es lo que nos hace valiosas Que nos hace valiosas